De las 1.494 plazas, 964 son de nuevo ingreso y 530 de promoción interna. 1.030 de ellas se destinan a Sanidad, 274 para Administración General y 190 para Personal Laboral. En lo que respecta a las de Sanidad, hasta 699 son de nuevo ingreso. En concreto, 230 serán para personal facultativo, 305 para diplomados sanitarios, 232 para técnicos sanitarios y 262 para personal de gestión y administración del servicio sanitario. El consejero de Administraciones dice que se cumplen cuatro objetivos. Cumplimos con los compromisos que habíamos adquirido con los ciudadanos y en este caso además con los empleados públicos. Mejoramos la calidad de los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos. El tercer objetivo es que estamos creando empleo. Incentivamos la promoción profesional de los trabajadores que ya prestan sus servicios en la Administración regional. No hay fecha aún para la convocatoria, aunque los exámenes serán en 2017. Luis Molina sobralla que este Ejecutivo suma en 11 meses una oferta de 2.244 plazas y se muestra optimista sobre el recurso a las 35 horas por parte del Gobierno central. Es verdad que ahora un Gobierno en funciones no lo ha recurrido, pero que yo considero que lo vamos a ganar. Recuerda también que ya se ha devuelto parte de la paga extra de 2012 a los empleados públicos y asegura que el 25% restante llegará en el último trimestre del año. Dice también que se va a eliminar la que llama como tasa cospedal entre los años 2017 y 2019 para que los empleados públicos recuperen el 3% que se les restó a su salario.